Venga Escuchadme y este que está haciendo el truco este de desaparecer Como lo del pelo Hasta así Se te ha visto la camiseta No es que en realidad se le olvidaba el vestuario como siempre Tengo la ropa debajo Pero a estar sorprendente y veo que la gente No viene tan arreglada excepto aquí Mi Compton que va de traje también ¿Yo? Hola por favor ¿Has visto este culo? A ver con que no sorprende Una cosa no será el tanga Que promete ponerse Al final tiene que estar el tanga este Hoy es jueves Y como último jueves Nuevo vídeo de UySimsDuo Antes de irnos Al cine quiero recordaros que el hashtag De esta gala que tenéis que hacer la trending topic Como despedida si queréis otra edición De UySimsDuoFinal Vámonos venga Vámonos Coqueta Vámonos Vámonos Voy a parir ahora mismo Exclusiva No entiende nada Vámonos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No te malo, pero no te malo, pero no te malo, pero no te malo. Vale. Cada vez se puede hablar menos en este programa. No, eso es así. Pero que está haciendo una presentación. No, es que no es eso. Vale. Es que interrumpes. Los videos duran 15 o 20 minutos, pero la grabación es una hora solo por ella. Venga. ¿Cómo sabéis que era el cumpleaños de Margarita Polen? Sí. Y interrumpiendo todo el video. Inspiría de verdad. Pero a alguien, Kikillo no te enteras después. Vamos. 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 Vamos con. Juan. ¿Qué? ¿Cómo sabemos? No soy un fanboy, pero yo espero. Que se nos es una pala y es un cuadradito. Yo estoy formando. Esta forma ahora mismo que no es un instante. Tiene idea. Estaba estando ahí gritando que nos habéis enterado del video, yo creo. No. No es un resumen. No es un resumen. Vale. Oye, esa. Chicos, que estáis hablando, todos lo sabéis. Dejad eso. Hay un cadáver. Vale. Adrien. Especial. Una pelea. Por favor. No sé. No sé. No sé. No sé. Dentro del video. No sé. Dentro del video sin que nadie me tapen. Como es tapas, ¿no? Algunos duermen un poco pero tienen un poco. Ojalá yo mirarte y ahora ya. Como si ya lo está. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver el último video de la semana. . No sé. No sé. No sé. No sé. Es verdad que al medio de la paciencia. No sé. No sé. No sé. Pero tenemos aquí a dos personitas que acaban de volver de fiesta, ¿no? Pero eso no sé. Pero me he duchado. Chicos, chicos, mirad ahí quién está. ¡Para Antonio! ¡Para Antonio saludando! ¡Qué grande para Antonio! ¿Casi ganas el concurso? Eso es, disfruta de la gala. No puedes faltar aquí. Ha hecho más cosas que mi siempre. Vale. Bueno, chicos, pues, su hiper me está diciendo que nuestros sims están ya preparados, vestidos de gala. Los cuatro finalistas van guapísimos. Así que, por favor, contactamos en directo con la casa. Marichotches. 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 Teampoque enCEhen, ¿sí, está? ¡Estoy en первos dos, está? Es arמים en dire Devalley. ¡Vamos! ¡Oh, qué guapos, vale! Con Luz, ¿qué nos ha gustado más? ¡Anton! ¡Sí! ¡Con suerte de mencionado, eh! ¡Qué sorpresa! Vamos a saber ya los porcentajes, cómo han sido. Y seguidamente, después de esto, vamos a ver quién es el cuarto expulsado. Contactamos con el SwinBell. SwinBell, ¿estás aquí? Hola, chicos. ¡Hola, SwinBell! Hoy es el último día que vais a escucharme. Ha sido un placer estar este año con vosotros. Ahora vamos a saber los porcentajes de la gran final de WeSimsDuo. Chicos, me despido y un fuerte aplauso para Koke. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Crobiosos? Yo no, porque me da suda. Espera, espera. Pues, Koke, el cuarto finalista de WeSimsDuo, con un 10.5% de los votos, es... ¡Adiunca! ¡Qué bien! ¿Como te está lanzando, o no? A ver, a los pelados. ¡Adiunca! Es Sawyer de Perdidos Qué sorpresa, ¿verdad? Y luego metí la... ¡Eh, la pancarta de alguien! ¡Eh! ¡Oye, estás así! ¡Eh, dos, dos! ¡Eba guapísimo, eh! Bueno, yo soy muy contenta, he estado finalista Gracias a los guiones de Perdidos Yo no tengo ni un poquito de trabajo yo Y pues muy bien, ¿me tengo que ir? ¡No! ¡No! ¡Me quedo! Pues vamos a ver Y luego tengo yo resumen de Adelita con una canción un poco especial que pegue con el personaje Así que, dentro vídeo ¡Cabrella! Este ya no me lo dejas ¿Directo? No, es que lloro con esta canción ¿No puedes hacerme esto? Es la de... La no era la palacio ¡Ja, ja, ja! Es la canción, pues, de... ¡Ah, bueno! ¿Pero qué vídeo tiene eso? ¿Qué besos? ¿Qué besos ha dado? ¡Qué entiendo! ¡No, es que se lo que le da a la palacio de Adelita con él! ¡Uh! ¡Uh! En esta edición, si algo ha tenido, sin duda alguna, son... ...sustos ¡Ay! ¡No! ¡Uh! 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 La araña está... ¡Uh! ¡Uh! Por favor, la araña! ¡Ey! Escúchame, pero si de repente saltas, por favor... ¡Por favor, la araña! ¡Ah! 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 La señora de Margarita, ¿ponen? Una vecina molesta. ¡Llevadla, señora! Por favor, la señora se ha enfadado. No sé. No me gusta lo que he visto porque a mí me da mucha miedo. No me gusta lo que he visto. No me gusta lo que he visto porque a mí me gusta lo que he visto. No me gusta, no me gusta lo que he visto. Oye, por favor. Chicos, aquí, me gusta la moja. Hay una historia al fondo. ¡No! No, 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 no. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Maja! 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 ¡Maja, muaja! Esa es el dedo. ¡Es el espíritu! ¡Vale! No es mucho, es mucho. ¡Vale! ¡Aquí arroguemos todos, sí! ¡Monja! 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 Te lo voy a decir desde aquí. Un día te vas a cagar, un día te vas a cagar con lo que nos estás haciendo. Lo más fuerte es que yo dije, si baja un vecino, lo flipas, o sea, flipas lo más grande, estaba todo lleno de velas, había una persona por un lado con una caleta, este otro vestido de puja, o sea, imagínate que vas a coger tu bicicleta, parece este tipo en plan, hi, te flipas, un heart attack y nadie se teca, o sea, así que digo. Total, total. Tengo que deciros que, bueno, vale, tengo que decirlo de eso. Con la araña, tengo que decirles una cosa, primero que fue como mucho más largo, fue Eterno por su parte, estaba en shock rollo 20 minutos después, pero es que bajamos al sótano y subiendo en el ascensor estaba rayado y decía, no, en serio, sigo muy rayado con la araña, o sea, es que ya seguía en shock, rollo media hora después, en casa también y de hecho pensaba que lo tenía dentro de la zapatita. Chicos, no sé si habéis visto esto, no, 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 pero, pero aquí está la monja y bueno, igual de repente, no, 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 no. A ver, vamos con lo siguiente. Todo el mundo simpea muchísimo a Kikillo y a Fispi. El año pasado intenté casarme con Fispireta y fue un secuestro, con lo cual nunca se llegaron a casar. Entonces hay como una especie de maldición en la boda con Fispi y entonces este año he tenido como miradas con otra persona de aquí. Conmigo. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo que esto lo dudaba. ¿Quién? Con Carla. Pero no, escúchame. ¿Quieres mirar así? De peón. Deón. A ver si con Carla hay suerte este año o no. Pero momento, momento, que está pasando. Que va a venir a boda. Que si cabe. ¿Qué es la boda? ¿Ahora le da viendo eso? ¿Será que me ha dado un paro a la niña? ¿Ahora le va a adaptar? ¡Aplausos! ¿Quieres un 5? ¡Sí! 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 ¡Y por un 90! ¡Hostia! ¡Siguelo! ¡Ooooh! ¡Aquí va! ¡Claro, sí! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Dio, saco! ¡Dio, saco! ¡Dio, saco! ¡Dio, saco! ¡Ah! ¡Toma, dos, respeto! ¡Dio, saco! ¡Dio, saco! ¡Para arriba! ¡Solo hay uno de estos! Discusate, es tu día ¡Porque, por que 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 por ¡Corre multa! Chicos, Kikillo no se puede casar con nadie nunca, siempre está agafado. Carla, nos sentimos mucho. ¿Cómo estás? ¿Te hacía ilusión casarte? ¿Te hacía ilusión casarte? Sí, sí. No, mira, escúchame, ahora que yo te lo salgo en común. Ojalá que se casen entre ellas. ¡Beso! ¡Beso! ¡Que me pague el rabo porque me lo venga! Chicos, es hora de decir el tercer clasificado. ¡Ah, para mí, para mí, para mí! Es por el error... ¡No, si yo ahí, eh! O... ¡Espera, no! ¡Esto es primavera! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Un...! Un millón, eh. La audiencia ha decidido que el tercer classificado de UiSings Duo sea... ¡Juan Du! He dado acciones muy buenas, he regalado muchas cosas, ya está, que voy a decir. Hay que ganar a todo el mundo, sea como sean, al final eran como los valores que quería tener. Y mucha gente se pensaba que yo era juandúl. Entonces, solo queda Margarita y Sorrita, y somos mi río, con lo cual supuestamente ganábamos una pareja. Llamamos a ganar, pero bueno, vamos a decir el nombre de la ganadora. Es un ganador, pero nosotros hemos ganado por toda la edad, y yo ganamos por primera vez. Sí, gracias. Sí, gracias. Eh, ¿sabéis quién es Fifth Green? Sí. Sorrita, ¿qué creáis que es Fifth Green? Vale, entonces, ¿qué creáis? Y es, creáis que soy Margarita. Ah, Margarita igual no sabe lo que ve. Vamos a ver un video resumen de One Two One. Vamos a ver un video resumen de One Two One. Este año he querido preparar como muchas sorpresas para los concursantes de aquí, y eh, y hay una persona que nos ha jodido bastante todos los planes porque está muy atenta. Yo no entiendo nada. ¿Quién creéis que es? ¡Andrea! ¡Andrea! ¡Pero si no se casca de nada! A ver, chicos, ¿cómo sale esto? Resulta que Carla, para su sim, para E.T., cree que hayan dos cajas blancas. La del pelo azul está aquí, y la del pelo rosa la dejamos aquí, porque aquí nadie lo va a ver. Aquí está Carolina y Kikillo con pinchados conmigo y con Carla. Lo que vamos a hacer es, cuando tengamos la caja azul, Karol que está aquí hará un cambio y cogerá esta que nadie la habrá visto, y aquí estará el pelo rosa. Y se lo vamos a dar a fifth piece. Aquí, que no se nota. El pelo azul. Buena suerte, buena suerte. No, 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 no. ¡Ahí hay otra caja! ¿Cuál que te pones en el rojo, no? ¡Ahí hay otra caja! ¡Fult! Bueno, va. ¿Qué pasa? ¿Hasta ahí hay otra caja? Ya te lo mando. Si estamos de Kiko. ¿Qué? No, 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 no. Es que es pelo raro de extraterrestre. Hay secretismos. ¿Qué está pasando? No me entero de nada. Pero, pero, ¿qué es el pelo? No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. ¡Qué es el pelo de la otra caja! No, no, no. ¿Qué es lo que te ha visto? Vale. Joaquín. ¿Te ha quedado claro? Y mientras estamos viendo el vídeo, voy a coger el móvil y espero que no se den cuenta porque les voy a decir que estén atentos al vídeo Y te voy a hacer una pérdida, cuando te lance la pérdida tienes que lanzar el búho, fin Todo correcto, sí, sí A ver qué tal sale Miradita, ¿puedes centrártelo así? Joder, suspicios No, no pasamos Es que, de verdad, has cogido ya las cosas hoy, dos cosas las has cogido Estabamos apellando y como, podéis estar atentos al vídeo Es que... Broncasí Broncasí Como la otra les va de famosa y ya, ya le gustan todo, pues imagínate ahora a todos los famosos ¿Qué es eso? Sí, claro, vamos igual, vale Hoy nos toca hacer la broma de la monja, apagará las luces y bueno, es que yo creo que estaremos gritando tanto Que igual ni se fijan en que hay una monja detrás ¡Ella ya va a tener la oscuridad! ¡Qué nerviosa! De verdad, ¿cómo se puede fijar en eso? Hay una monja ahí y mira si brilla algo más Por favor, o sea, me parece increíble que estemos a oscuras gritando y vea que debajo del escritorio había algo que iluminaba un poco Pues ahora vamos a ver un vídeo que me encanta ver los mejores momentos de esta edición, dentro de vídeo ¡Gracias! ¡Pero Juan Antonio, que oscura! ¡No, sí! Yo primero, porque no sé si alguien puede tener mononucleosis O sea, me voy de esta casa Esto para mí solo Le haría precio al regalo Es que ya no suelta el vino, ¿eh? O para pelearse ¿Cuál? Es que como está con resana, cuesta Y luego, para pelearse, sí que... ¡Claro que falla! ¡Bajas! ¡En sím! ¡Uy! ¡Sings! ¡Para pelearos sexual! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Y luego, para pelearse... ¡Puye! 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 ¡Luego, para pelearse! ¡Que caa! ¡Puye! 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 O sea, no se ha valorado suficiente esta persona gritando ¡Puye! 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 Yo no tengo tan riqueza mejora búfura de... ¿Ves? ¡Puye! 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 He visto que el dibujo animado este no anda bien ¡Oye! ¿Cómo? No, es que Karen siempre cuenta el respeto a los sims Recordemos el año pasado les llamó bichos Y esta vez dibujos animados Como se encuentra esa cosa Lo he visto todas las semanas ¡Yo he visto que... el sim... ¿Cómo que el sim... ¡Se llama Juan! Es que yo he visto que esta persona y tú ¿Cómo que persona? Me llamo en aquel, ¿sabes? ¡Piquillo! ¡Ehhh! Andrea yo ¡Ey, tío! ¡Vaya puta mierda! ¿Qué es esto? ¿Es un tanga? Jaja, a mí no me cabe el pudo Jajaja, jajaja A mí me nota eso, que no aciertas, ¿eh? ¡Ay, mierda de rebajo! ¿Eso es...? ¿Eso qué es? Me ha disparado en la... Pero... ¿Qué es eso? No se ve de nada... No... Ya está... Estamos en el directo Ay, cuando haces nada, dale muchos besos a mi hijo ¡Un beso, pata! ¡Venga, qué! ¿No me has duchado? ¿No me he duchado? ¿Cómo me voy a duchado? O sea, yo no consigo No da tiempo Ir de fiestas y salir de mi casa sin nada igual ¡Uh! ¡Uh! ¿No podemos ir? Ahora, para siempre, todo a mí ¡Uy! ¡Eh! ¡Hostia! Es que... Es que no me ha hecho todavía ¡Kiko, que no oía! ¿Qué? ¿Quién me manda a mí en vez de hacer? Estaba llevado muy bien, ¿eh? ¡Uy! ¡La enfermera, la enfermera! ¡Ah! Todo es... ¡Ah! Como me han comentado... ¿Qué? ¿Qué pasa? Que vienes sin ducharte, pues no... ¡Ah! 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 ¡Brota, brota! ¡Ah! Esta, qué guay! A ver, esta que pongo hierro o algo... ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Sí, guay! ¡Ah! ¡Sí! ¡Qué guay! ¡Parece un pepino! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Me he avisado! ¡Parece! 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 I'm alive, I'm alive, I'm alive Oye, que hemos ganado la pareja de los dos, Margarita y Sorrita Para mi sinceramente esta edición, más que nunca, la ha ganado Fitbi con Sorrita Y nada, un fuerte aplauso para Fitbi ¿Ha ganado 5 por 5? ¡Sí! 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 Por favor, video de la ganadora, Súper Margarita! ¡Y esta vez! ¡Y esta vez yo te diría! ¡Que no hay viento que se lleve! ¡Que no hay nadie que lo niegue! ¡Que yo soy de ti! ¡Y todo es por ti! ¡Y esta vez! ¡Si pudiera que! Vale, yo tengo que decir que para despistar, hice lo de que es paz de Cepeda porque, bueno, no me gusta mucho Cepeda, la gente ya lo sabe y dije, pues para que piensen que no soy yo, voy a poner esto y mucha gente no se va a quedar cabral por eso Sí Por lo de dónde y tal Yo soy todos menos el mío Yo quiero pedir un aplauso muy fuerte al ver porque un año más se te ha ocurrido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos con el siguiente vídeo que os va a encantar porque, de verdad, el otro día en la semifinal hicimos una broma de que Fifi era la expulsada de la semifinal y no sabéis la reacción de ella cogiéndose a Andrea La cosa sin arroyo, no puede ser que me vaya yo ¡Por favor! ¡No lo perdáis! ¡Dentro vídeo! Hoy sabemos el nombre del último expulsado ¡Oye! Los porcentajes han sido los siguientes Estoy muy igual Todos odiados ¡¡No lo más! S... ¿¡¡Sí! ¿¡'Senza, ¿¡¡Salvado, ¿¡¡¡Salvado!? ¿Y el finalista!? ¡¡¡¡¡Puente vieja!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡QUITABEE!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡QUITABEE!!! ¡¡¡¡¡QUITABEE!! ¡¡¡¡¡¡¡¡QUITABEE!!! ¡¡¡ON aliado!! ¡¡¡¡¡QUITABEE!!! ¿¡¡¡¡¡¡¡QUITABEE!!! ¡¡¡¡¡¡¡!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡COO!! Esto pasó con Matilde, eh, recordemos Temporada Número 2 ¿Cómo? Así no es el finalista, no tengo que dar chapa en la final, pero... Pero cuánta peña ha votado, dile ¿Eh? ¿Cómo? Un momento Hater, pero si luego tiene a tope de likes en el Insta Pero mira, muy buena ¿Qué? Pero eso no tiene Insta Yo, ya te dejé que leí La vez la que más likes tiene porque no hay más A ver, que está sonando el Happy Ending de fondo Una fecha ¿Pais movilizado para esto? Bueno, yo quiero decir... Anda, cámara Venga, coño Yo quiero decir que creo que no se lo merece Que he hecho un alegato que estaba bien chulo Y ahora os vais a quedar sin saberlo porque si hay gente de la sorry Pero bueno, que acabo siendo una estrella internacional Recordemos actriz de éxito De éxito Es una serie No va a salir la acción de esta semana, ¿no? No Vale, pues era muy fuerte No, no, era... Muy shock Venga, fuera Venga, fuera Adiós Vamos a ver Bueno, yo te lo pillo ¿Qué tal? Eso ahorita No, 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 voy a comentar nada porque no quiere decir nada de tema No, en la final cuando todo se sepa que tienes cada coin Diré por culpa de quién ha sucedido esta tragedia ¡Ay! Y en el de Lux en la semana que viene El de Lux en la semana que viene Es que está chintónido, mi Es que se la han sudado Pero porque es un fighter ahora ¡Qué broma! Venga Venga No, a mí yo no quiero ser finalizados ¡Mierda! ¡Todo saliría! ¡Fijos y ya! ¿Cómo te se hiciste? Chicos, vamos ya con el último vídeo, las escenas eliminadas. Su nombre es Adri... ¿Cómo has evolucionado? Adrién. Difícil. Esa. Esa de especial. Vale. Vale. Eh, tiene la camiseta de Hachis. Es una persona muy observadora, eh. Venga, va. Pues... ¿Cómo has odiado hacer esa camiseta en un juego? Aterno. Aterno. Vale, un segundo. ¿Quién le dice un nuevo emorado, un nuevo emorado, aterno? La afición. La afición. La afición. La afición. La afición. Vale, que estás aburrida. La afición. La afición. Está aburrida porque el sistema forno es que... Estoy mirando. No me puedo... no. Sí, mira. Esa es una cosa que toma el impu... Pues, es la cosa. Es una cosa que si te tomas un P de estos... ¡Uy! ¡Ay! Cuatro salvaos. Cuatro nominaos. ¿Quién más afición? ¡Uf! ¡No! Estoy de Pamplona. Si no se arrepeta los territorios... ¡No! ¡Sssss! ¡Uy! ¡No te he tirado! ¡No te he tirado! ¡No te he tirado! ¿Qué le pasa? Que se le ha metido a la roga por el piso. ¡No te he tirado! ¡No te he tirado! ¡No! Gritad, si queréis, a Kikio en tanga. ¡Uf! Acuérdate de comprarlo otra vez... ¿Tú has tirado? No, me lo guardes para la ocasión. ¡Ja, ja, ja! Carla, ¿estas ahí? ¡Hola! ¡Sí! ¡Sí! Se lo ha escuchado. ¡Fuera! ¿Hay mucha gente o qué? Kiko, no tienes que contestar tú por Karla, no tienes un sentido Que Karla, no soy el psiquico de fondo ¿Para qué? ¿Cuánto tardaría? ¿Para dar la réplica? ¿Pero que no puede ser? O sea, en la cabeza La niñatura para que no se me olvide ¡Sorprendidos, chicos! ¿Las miramos? ¿Los pegamos a la cesta? Pues vamos ya con el último vídeo de todos Que es uno de mis vídeos favoritos Se nos nota, vale, entonces pues se nos nota un poco cuál es nuestro sí Dentro vídeo El primer integrante se llama Roti Chi Ale Claro La infancia quedó hecha añicos Cuando su propio padre asesinó a su madre ¿Eso está mal construido para ser bibliógrafo? No, eso no voy a ponerlo porque se anota que no es tuyo, hija Pero que es que no se entiende ¿Cómo que no? ¿La infancia quedó hecha añicos? Sí Soy Sorrita Profesora y moja de... No, si no se está respetando el programa ¡Oye! Arroba Sorrita barra abajo oficial ¡Que tiene llena! Vaya friki Sí, sí Ahora La sorrisa No voy a hacer question and answers No, no voy a hacer question and answers ¿Dos? Es que no se note No, ya Vamos... Me he quedado tranquila pensando que va a entrar ahí a la casa a molestar a la chiquilla que cumple los 18 años ¿A molestar? A molestar Se ha hecho A molestar se ha hecho E.T. y Ezequiel ¿Qué opináis de los dos concursantes estos? Están guay E.T. E.T. La opción me la suba infinito Oye, ¿tenéis que meteros en algún momento con vuestro Simo o como a esta movida? Pregunto eh Todas las dudas que había, las había refuelto cada uno de vuestro eh ¿Qué? Esas son imaginaciones tuyas Que luego la pasión va a ser pispa Vale, pues ahora sí Porque no es mi cuadro Así para un poco... No, 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 no 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 No, no, no No, 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 no No, no, no No tengo ejercicio de tal vez Pues un poco mal Un momento Un momento Hay dos cosas que ya se sucedieron en... Uy, Sims 2 y en el 4 En qué capítulo exactamente? No, no Uno de ellos, La Orgia, que fue en el capítulo 3 del 2 Y otro de ellos, Emparedada, que fue el año pasado con el vampiro Así que a ver ¿quién piensa las acciones le demas al Coco y no copias? No, eso no voy a decirlo porque ya se sabe que no eres tú Ah, vale Yo no me acordaba de eso, tía Pero te suena, entonces... La wiki, la wiki, la wiki, la wiki. A ver, exacto. Es... no es la persona que... O sea, que... No, claro que no. Pero si no se valora nada. Aquí, pues le digo, besate con una. Exacto. Y ya está, no hago nada. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Sorrito que no me mojan y ya nada. Como sea un vídeo muy anti-sorry, todo el vídeo voy a ir a por todos. Siempre vas a por todos los que no son sorrisos. Por tu... No sé que ha ni la decir. Nico, yo siempre digo cosas buenas de chino, tío. Eh, ok, vale, te lo entiendo. Pero que... que no hagas estas chanchas. Falsa. Que sonidos falsos. Pues a mí me gustaría que hubiese la boda en la casa y modo el normal. Fíjate. ¿Así? ¿Te parece bien todo lo que ha pasado? Pues que le diga Gonzalo igual me ha dado simulación. Luego, ¿qué digo? ¿Que te parece bien que haya una boda? Lo digo. ¿Te parece bien que haya una boda? Lo digo. ¿Te parece bien que haya una boda? Lo digo. Lo digo. ¿Qué piensas? Yo... Que... 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 Que me parece genial que haya una boda. Por de nuevo, yo quiero verlo. Lo que pasa. Y además de los años ha habido una. Sí. Así que estoy emocionado ahí. Pues chicos, se ha acabado ya. Nooooo. Y tengo que dar las gracias una vez más. Un año más. Bueno, y por primera vez a Carlos y Andrea. Que ha sido un placer que estuvieran este año aquí. Que... Yo pensaba que no dirían que no. Yo digo... Bueno, yo se lo comento a ellos, pero dirían que no. Y de repente, enseguida se pensaron, pero dijeron... Ahí voy a estar. Así que muchísimas gracias por haber estado. ¿Verdad? Sí. Y sobre todo, ellos están hablando ya cuatro años seguidos. Que para mí es mucho curro esto, pero me encanta. Soy muy feliz. Ha sido muy bonito todo. Y no voy a parar más. Porque si hablo, lloro. Y hasta aquí. Así que... No se me ha gustado mucho. No se me ha gustado mucho. No se me ha gustado mucho. Ezequiel y Eiti montaron su propio spa. Donde Ezequiel trabajaba dando increíbles masajes. E Eiti... Bueno... Ella traficaba con su pelo en el mercado negro de Sim City para conseguir dinero fácil y poder así mantener a su hija alien. Puente Vieja pidió su último deseo. Volver al siglo pasado, a su época, para luchar y dar visibilidad a la homosexualidad creando el primer movimiento lésbico de la historia Sim. Roti dejó de lado su faceta como actor para dedicarse 100% al mundo fitness. Teniendo el récord Guinness de la persona más cachas de la ciudad. Y por las noches trabajaba como seguridad en Monasterio Club. La nueva discoteca de lujo creada por Sorrita. El lugar más de moda gracias a los chupitos que servían de Don Sim. Los fines de semana siempre había actuación en directo de sus amigas, las monjas del convento. Y entre semana actuaba la gran Matilde Red, ganadora de Juantun Drag Race. Que por cierto, Juantun llevaba ya 20 ediciones de dicho reality. Todo un éxito. Y entre los concursantes encontró el amor de su vida. Por otro lado, Adrien se enteró que tenía un doble suyo llamado Sawyer. Y a día de hoy sigue perdido en la vida buscándole por las islas de todo el mundo sin éxito alguno. Y Margarita, con el dinero del premio, hizo que su padre dejase de trabajar. Y se dedicó 100% a su familia y a sus estudios. Dejando a un lado a Cepeda y a Pizzero. Eso sí, por las noches Super Margarita protegía a escondidas de su padre la ciudad. Desde su nueva sede, La Margaricasa. Con sus amigos Los Vengadores. Bueno, amigos. ¿Continuará?